¡Hey! ¿Qué pasa meninito? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer review de esto que tengo aquí detrás, el tubo LED Chamillion RGB de Digital Photo. Se trata de un tubo LED RGB de bajo consumo con cositas muy interesantes. Para empezar, esta luz tiene una temperatura de color variante, que va desde los 2000 hasta los 10.000 Kelvin. Dispone de CRI 95 Plus y CRI 97 Plus para obtener una precisión en el color espectacular. Gracias a esta luz, vamos a tener un gran abanico de posibilidades. Y es que esta luz RGB es ideal para producciones de bajo y alto presupuesto, como cortometrajes, videoclips o publicidad. Sin duda, esta luz nos va a cambiar por completo la apariencia de nuestros cortometrajes, la apariencia de nuestros productos audiovisuales. Y como estáis viendo, podemos cambiar el ambiente, tanto desde el tubo LED como, por supuesto, desde la aplicación. Efectivamente, este tubo LED se puede controlar desde tu iPhone o desde tu Android. Y es que tiene una aplicación que se conecta por Bluetooth y en la que puedes emparejar hasta 6 dispositivos. Y lo mejor de todo es que puedes sincronizar todos los dispositivos para que las luces hagan exactamente lo mismo al mismo tiempo. La aplicación ya te digo que es una auténtica pasada, pero antes de meternos a fondo con ella, tengo que decirte que este tubo LED tiene dos modelos. El modelo de dos pies y el modelo de cuatro pies, que básicamente son 0,6 y 1,2 metros respectivamente. Esto es genial por si no necesitas una luz tan larga y quieres encajarla en lugares más pequeños, aunque evidentemente una será más cara que la otra. Y ojo, algo muy chulo de este foco LED es que tiene un control DMX, es decir, que puedas controlar tú perfectamente todos los parámetros de este foco directamente desde tu mesita. Esto es ideal para espectáculos, eventos profesionales, en los que necesites un efecto de luz muy espectacular. Sí, sé que te lo estás preguntando. ¿Tiene batería interna? ¿Va por corriente? Pues tiene ambas. Una batería interna de 10.400 mAh, que tiene mucha, mucha, pero que mucha batería y horas de duración, y también corriente por si queremos utilizarla en un estudio y no preocuparnos de la autonomía. Evidentemente, dependiendo de la versión, si es la de dos o la de cuatro pies, tendrá más o menos batería. Pero ya te digo yo que te sobrará en ambos casos. Y es que para ser un tubo LED, la batería es enorme. Y sí, tienes un control de batería, tanto en el foco, aunque es en pasos, pero también lo tienes ya en porcentaje, en un número redondo, directamente en la aplicación. Con este tubo LED, tus producciones tendrán un nivel espectacular. Pero antes de meternos directamente con la aplicación, te enseño los accesorios con los que viene. Y el primero es un cable para actualizar el firmware, para poder actualizar si hay alguna mejora. En un futuro lo podríamos hacer con este cable, que además tiene muy buena calidad. Y también viene con estas cositas de aquí, que bueno, básicamente sirven para poder hacer cositas como esta. Enroscar esto aquí, ta, 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 ta. Y poder poner el tubo, por ejemplo, en el techo o en una zona en la que podamos colgar este tubo LED. Y ahora sí, vamos de lleno a la aplicación. Bueno, como digo, lo primero que hacemos es encender el tubo LED, que yo ya lo tengo aquí encendido, como veis. Este es el tamaño, que es un tamaño bastante, bastante chulo. Y es el de 1,2 metros, es decir, el de 4 pies. Entonces, lo conectamos por Bluetooth, lo conectamos directamente por Bluetooth a nuestro terminal, a nuestro smartphone. Y aquí, si lo estáis viendo, que lo estaréis viendo ahí en pantalla, veis que tiene 50 minutitos de batería, porque estaba poco cargado y lo he puesto a cargar. Y también dependiendo de los parámetros que nosotros pongamos, si ponemos 50% de intensidad, un 20, un 100, pues obviamente irán cambiando esos parámetros. Si tiene efectos, todo eso repercutirá directamente en la batería. Entonces, aquí es donde nosotros podemos añadir todos los dispositivos y sincronizarlos para que estén todos completamente al unísono y que nosotros cambiemos un parámetro y se cambien en todo, lo podemos hacer, como digo, desde la aplicación. Yo lo tengo aquí conectado directamente, 50 minutos me pone, y si le doy, ya entro directamente a la aplicación. Y os enseño cómo va. Bien, lo primero que tenemos es esto de aquí de la izquierda, donde pone White, y aquí es donde cambiamos directamente la temperatura de color, como he dicho antes, de 2000 a 10.000 Kelvin. Aquí lo tenemos, los 2000 serían estos, que serían cálidos, como estáis viendo, un color así más anaranjado, y conforme vamos subiendo, pues va cambiando más blanco y luego sería azulando la temperatura, aunque los podemos seleccionar también directamente de aquí. Luego abajo tenemos la intensidad, podemos seleccionar la de aquí o manualmente configurar nosotros la intensidad. Como digo, cambiar esta intensidad repercutirá en la batería. Y luego esta cosita de aquí abajo, que simplemente es para cambiar un poco el tono, digamos lo que sería el tinte, si sois editores. Si cambiamos de pestaña, encontramos la parte de color, y aquí es lo que he estado haciendo yo antes, que básicamente es pues cambiar el color de la escena como nosotros queramos, el color HSL, y básicamente pues tenemos aquí una gama de colores muy amplia. Elegiríamos el color, que lo podemos hacer directamente también ahí, eligiendo los grados, los grados, perdón, el huge, el tono y la saturación. Aquí abajo podemos cambiar, pues, la intensidad, si queremos más luz o menos. Elegir un color, ¿no? Por ejemplo este, y subirle o bajarle esa intensidad. Algo así queda bastante chulo. Esta sería la parte sencilla, aquí abajo tiene un botón para apagar y encender. La siguiente, la parte de efectos. La parte de efectos, que es una de las partes que más me gustan, porque este foco tiene cositas muy interesantes que no tienen otros focos. Y es que tiene el modo pixel, que ahora veremos, y que eso te va a estallar la cabeza. Lo primero que vamos, vamos a ir desde el principio, vamos a ir a, por ejemplo, esta parte de aquí, que es pulsing, podemos cambiar la temperatura, a, por ejemplo, 10.000, algo más azulado, la intensidad, como hemos visto antes, y abajo la frecuencia, es decir, cuánto quieres que haga de velocidad eso. Por ejemplo, si yo le subo la velocidad a 10, veis que es más rápido que si la subo a 1, que tardará más. Vale, aquí podemos cambiar también el HSI, cambiar el color de ese, voy a subir la frecuencia para que se vea más rápido, de ese pulsing, no el pulso. Luego tenemos esta parte de aquí, que es, digamos, como, sí, como un estallido, algo así, ¿no? Por así decir, como una bombilla rota. Y luego tenemos también, bueno, todos los parámetros, por supuesto, el modo SOS, que como estáis viendo, ahora mismo, pues básicamente, parpadea, parpadea, si estamos en una isla desierta y tenemos esto, pues con esto nos podrían ver, podríamos llamar la atención, no SOS. Luego tenemos el Huge Loop, que básicamente es cambiar los tonos, como veis, va cambiando de forma automática, yo no toco ningún parámetro y va cambiando de forma automática, este me encanta, es uno de los que más me gustan, y como digo, podemos cambiar la saturación o la intensidad. Luego el CCT Loop, que básicamente lo que hace es ir de 2.000 a 10.000 Kelvin, es decir, se hace el barrido, va de blanco, perdón, de amarillo, blanco, azul, ¿vale? Iría ahí, y bueno, pues aquí tiene la frecuencia, ¿veis? Está poniendo amarillo, etcétera, etcétera. Luego el Flicker, obviamente, el Flicker, el parpadeo, eligiendo el color, por supuesto, que nosotros queramos, en este caso, pues lo he puesto verde, porque me gusta el color verde, y luego aquí el Musical Rhythm, que lo que hace es, pues bueno, darle así un estilo más musical, ¿no? Si ponemos una música de fondo, pues queda más discoteca, ¿no? Queda ahí bastante más disco, queda chulo. Luego, es que me encanta apagarlo, y me encanta encenderlo, entendemos. Luego tenemos el modo Pixel, esto es una auténtica locura, esto es muy diferente a los modos que tenemos. Los modos que tenemos, básicamente, utilizan prácticamente todo el tubo, pero es que aquí podemos elegir qué parte del tubo. El tubo tiene como partes, entonces podemos elegir que haga como una bolita que se va moviendo, o efectos, efectos a lo largo del tubo, no el tubo general, no sé si me explico. Por ejemplo, empezamos, hay que decir que de este modo Pixel tiene 16 efectos, me parece que eran. Son 16, efectivamente, vamos primero a los efectos genéricos que teníamos antes, y ahora vamos a Pixel, aunque nos lo hemos cruzado. Por ejemplo, Party Lights, pues sería parecido al de disco que hemos visto antes. Tenemos el de paparazzi, podemos cambiar la frecuencia como que... Demasiados paparazzis, oh, por Dios, no soy tan famoso. Y luego tenemos aquí el modo Lightning, el de truenos, ¿no? El de... Todo lloviendo, con lluvia, viento, etcétera, etcétera. Y Caution Light, que esto es como si fuera la policía, ¿no? Si estamos haciendo una película, un cortometraje donde hay policía, podemos poner esto de fondo, ¿no? Y da la sensación como de que está ahí la policía. Aunque podemos cambiar los colores, como estáis viendo. No, no se pueden cambiar. Estos son fijos. Son fijos, no. En este caso no se podrían cambiar. Y luego tenemos el modo Fuego. Pues, evidentemente, si estamos haciendo un plano cerrado de algo, ponemos este tubo aquí y tendríamos una luz bastante similar a lo que sería el fuego. Podemos cambiar la naturalidad del color. Si es más cálida, más fría. Este, por ejemplo, es más fría, pero podemos hacerla más cálida. La intensidad, como siempre, la frecuencia. Fuegos artificiales. Fijaos. Qué chulo. Y, por supuesto, el efecto tele, que esto lo tienen prácticamente todos. Y también tenemos el Bad Bull. Es decir, la bombilla, la típica que se rompe en las películas de terror o los thrillers. Pues esto queda guay. Luego volveríamos al Pulsing, ¿vale? Y ahora sí, vamos a, como digo, los Pixel, que son lo anterior, eran 14 modos. Estos son 16. De esos 16, uno es el modo Fuego, que tiene aquí otro modo Fuego. No sé por qué, pero está dentro del Pixel. Y luego tiene este que es Blazing Color, que básicamente cambia los colores de una forma más chula. El otro también, que tenemos en los efectos, cambiaba de color, pero aquí lo hace diferente. Antes cogía todo el tubo y ahora coge partes del tubo y va cambiando. Y entonces es bastante diferente. Primero os voy a enseñar un poquito esto y ahora vais a ver bien el tubo. Pero fijaos, como se nota que va cambiando. Entonces, tiene tanto el de fuego como este efecto que acabo de decir de cambio de color. Y luego tiene 5 de movimiento, 5 de rotación y el otro quinto me parece que era de reemplazar. ¿Qué diferencias hay? Pues las vas a ver ya mismo. Aquí tenemos el de rotación y, pues bueno, podemos cambiar, como digo, la intensidad, la frecuencia. Pero si os fijáis, aquí, si yo le doy, bueno, tiene aquí un botón, este de la derecha, que podemos elegir el color, etcétera, etcétera. Veis arriba que pone Left, Return o Right. Esto es donde queremos localizar esa parte de la luz. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos girar aquí. Ahí se ve el tubo, ¿no? Gira, muy bien. Si yo, por ejemplo, le pongo que el color 1 está blanco porque los dos es color blanco, color 1 sea el rojo. Veis que tengo dos colores. Estoy viendo ahí que tenemos dos colores y podemos cambiar el otro color también, este, y ponerle que sea, por ejemplo, azul. Entonces conseguiríamos, pues el efecto que teníamos antes de la policía, ¿no? Pues tenemos 5 de rotación que podemos predefinir. Luego tenemos el de reemplazo que cambiaríamos, por ejemplo, podríamos poner 5 colores. Por ejemplo, el color 1 que sea el rojo, que es la parte que estamos poniendo ahora. Luego vamos a poner el azul, luego vamos a poner el verde y luego vamos a poner el amarillo. Y entonces, fijaos, este es el de Replace. Va cambiando blanco, rojo, azul, tal, 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 va cambiando el color. Tenemos también la de Move, que tenemos también para elegir 4 colores, por ejemplo, el amarillo, el azul, el rojo, el verde. Y este, y mira, fijaos, ¿veis? Son como píxeles que tiene el propio tubo que va cambiando el color. Y esto es una auténtica pasada, es súper chulo porque podemos hacer los efectos tal cual los queremos. Y luego tendríamos la pestaña de Pro ahí arriba, que básicamente esto es, pues, el modo RGB CW, el gel y el X y este. Pues, bueno, intensidad, cambiamos esto, gel y el X y donde va por coordenadas, subimos la temperatura y podemos tener otros colores más predefinidos directamente de este modo. Como digo, este tubo RGB de Chameleon de Digital Photo, que es la marca, me parece una pasada. Como digo, este es el modelo de 1,2 metros, que es el más caro y el que más batería tiene. Pero, bueno, ahí abajo te dejaré los precios, tanto el de 2 pies, el de 0,6, como el de 1,2 metros, que son 4 pies. Yo lo puedo desconectar y esto puedo utilizarlo como si fuera una auténtica espada láser. Fijaos, fijaos, fijaos. Lo que estaría genial y que me gustaría que pudiese estar en una mejora, en una futura actualización, es que se pudiera controlar con Alexa. Eso sería loquísimo porque podría decirle tal, ponme tal, no digo la palabra mágica porque tengo aquí el eco, pero si dijera tal, ponme el color tal, eso sería genial porque si yo estoy con la cámara y estoy grabando, pues es genial que con la voz yo pueda cambiar eso. Menos mal que ahora con un teléfono lo puedes hacer más fácil sin tocar el foco, porque si lo tienes en el techo, pues obviamente tendrías que estar quitándolo. Hacerlo con esto es muchísimo más fácil. Otra cosa a mencionar es que tiene rosca de un cuarto, por lo tanto podemos meterlo en trípode. De hecho, fíjate, yo lo tengo aquí puesto en un trípode. Esto no viene con el foco, con el tubo. Esto se lo he puesto yo, pues para ahora mismo mis vídeos de YouTube, tener un fondo chulo, pero lo utilizo también en mis producciones de día a día, en mis producciones profesionales, porque la luz que da es muy realista, con lo de KRI-95, KRI-97, de unos resultados excelentes. Y nada más, ya sabes, si te ha gustado, déjame un buen like, escríbeme en los comentarios cualquier pregunta que tengas. Soy Dan Bailer. Nos vemos en el próximo vídeo.